El verde, el verde, el único que ha hecho es el verde. Un honor estar aquí en Tropicana a las 7 y 40. Es que nosotros también estamos listos. Aquí estamos marchando también bien en la empresa, en todas las fincas que tenemos en Envigado. Y haciendo camisetas triple A, triple B y triple E, que estamos vendiendo R, un honor. Aquí vengo con el compadre, que a veces es un poco fastidioso, es habladito el doctor Toboncito. Oye, hombre, Toboncito, ¿cómo te va? ¿Para qué me recordó que venía ese señor? Es que hoy en día, ¿para qué sirven las marchas en Colombia? Ay, empezó este. ¿Para qué sirven las marchas en Colombia? Las marchas en Colombia no sirven... Las marchas en Colombia no sirven ni un carajo. Y se fue para atrás en la sella. No sirven ni un carajo las marchas en Colombia. Y ya ha repetido esa palabra como cinco veces. Y de ahí no va a salir. Uno observa las marchas en Colombia y uno mira ese río de gente y uno no sabe si hay gente marchando o Uribe con sus escoltas. ¡Ah! Oiga, pero controle ese doctor Toboncito. Con sus escoltas. Ya, ya, ya lo entendimos. Eso es una pésima marcha. Una pésima marcha. Pésima marcha. Esas marchas no sirven. Oigan a este. Esas marchas, eso tiene más futuro un rollo papel higiénico. ¡Ah! Entonces si no sirven, si no sirven. Ni de un lado ni del otro sirven las marchas. Ya, ya, controle, ya descansón. Pégese al micrófono. Pégese doctor, aprende a hablar en radio. Sí. No sirven las marchas. ¡Ah! El micrófono está a la izquierda, doctor. A la izquierda nunca. Un periodista me preguntó que si yo era de izquierda o de derecha. Yo soy excolombiano. ¡Ah! ¡Qué buena respuesta, doctor, para Evahir! Salen a marchar. ¡Ay, María! Pero es que vos no sabes quién es en Vigado. ¡Ah! Tenía un primo que le gustaba las marchas. A toda marcha que convocaban salía a marchar. Hasta que la mamá le... Pues como le gustan tanto las marchas, pues márchese de la casa. ¡Ah! ¡Ah, la derraquera, la derraquera! Marcharse... ¡Ah, ahí le llegó! Marcharse de la casa tampoco funciona. ¡No! ¡Ah, a este no le funciona nada! Todo lo critica. Esto no funciona desde los tiempos de los jesuitas. ¡Ay, no! Esto es una aladilla. En 1855, cuando Franz Lampard escribió un libro. Franz Lampard no era un jugador del Chelsea. En sus tiempos libres escribía libros. ¿Sí? Libros los escribía. ¡Ay! Y es que a la gente le gusta salir a marchar. ¡Ah! Pues como hoy que hay marchas, ¿eh? Sí, aunque conociendo la oposición hoy en día se van a encontrar con los hinchas de Millonarios y de Nacional. Y van a decir que son seguidores del Partido Verde y del Partido Conservador. ¡Ay, María! Las marchas no sirven para nada. ¡Ay, no, Dios mío! Esas marchas son una pérdida de tiempo. La cosa más imprescindible. ¡Ay! Es que ahí había envigado a un tipo marchando en contra del feminismo. Y llegó un periodista. ¿Y usted qué hacía aquí marchando en contra del feminismo? No sé, mi mujer me dijo que me hiciera aquí prácticamente una herraquera, una herraquera. Y es que en tiempos de la Inquisición nunca se había visto tanta marcha contra. Bueno, ya, Toboncito, contrólese. ¿Sabes cuál es la única marcha que sirve? ¿Cuál es la única marcha que sirve? La de los seguidores de Giovanna Norte que van a comprar boletas para el show de Medellín. ¡Eh, oigan a este! ¡Metió la cuña ahí! Eso, hay ríos de gente comprando boletas para el show del Bobo ese. Pedirse que hay reventa para el show de Giovanna Norte en Medellín. Es un pésimo administrador. Y si lo quiere saber, están agotadas. ¿Las boletas? Las señoras que reparten boletas. No han bajado bandera. Pero las marchas en Colombia no existen. Entonces, ¿qué? Esas marchas no sirven. Ayer salió una marcha de gorditos. ¿Una marcha de gorditos? La marcha de gorditos. Que salieron a marchar unos gorditos. Los gorditos. Esos gorditos salieron a marchar. ¿Qué? Y que decían en la marcha. ¿Qué? Marchamos porque queremos empezar la dieta. Ajá. Ay, vean. La dieta. ¿A qué? Le preguntaron ¿cuándo? Dijo, el lunes empiezo. Ya, 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 ya. ¿Tobre? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El lunes. El lunes empiezo. Ah, este bobo. Ese es un pésimo administrador. Ya, sí, pero no dice quién. Oiga, pregúntele que si va a apoyar a Nacional o si le va a hacer fuerza a Millonarios. Oiga, ¿usted qué es paisa que le va a apoyar a Nacional o Millonarios, doctor Tobón? Nacional es que es mucho mejor Medellín que Nacional. ¿Qué? ¿Qué Millonarios? Ay, ya, ya, señora. Ay, no, no, no. A propósito, pilas porque ya vienen los deportes en Tropicana. Los traicionaron los hechuitas. Dios mío. Oiga. Pésimo. Ustedes ya sabían que llegó a Bogotá la ruta Coca-Cola sin azúcar y Tropicana, Adriana. ¿Quieren saber cómo es eso? Ah, vía, póngale cuidado. Pues. Es una ruta que irá por las diferentes localidades de Bogotá. Vamos a estar en Diana Turbay, Molinos 2, Lucero Bajo, Tunal, San Francisco, El Claret, Santa Lucía y más. Acérquese para que pruebe el sabor de la Coca-Cola sin azúcar. ¿Será que es la mejor Coca-Cola de todas? Yo creo que sí. A mí la verdad me encanta. Pero vea, lo más bacano de todo es que aparte de probar la Coca-Cola sin azúcar, los oyentes de Tropicana podrán llevarse diferentes obsequios de la ruta y además abrir una caja fuerte en donde hay un regalo de Coca-Cola. Uy, ¿y cómo es eso? Fue fácil y sencillo. La caja fuerte se abre resolviendo la pregunta Coca-Cola sin azúcar del día y llevando dos tapas de Coca-Cola sin azúcar y listo. Uy, muy bien. Mañana miércoles pues iniciamos. Ya saben, llegó a la ruta de Coca-Cola sin azúcar y Tropicana. Gánense muchos premios y atrévanse a probar el gran sabor de una Coca-Cola sin azúcar. Es tan deliciosa refrescante.